Ya estamos casi a muy poco tiempo de la primera noche de carnaval, en enero, el sábado anterior fue en la fiesta de coronación. Coronamos a Georgina, que es la representante de la edición 20-24 de Marumbá Imperial. Estamos trabajando desde hace, después de la última noche de carnaval, estamos trabajando realmente en esta edición, y creo que con más énfasis a full en estos últimos meses. Y más o menos, estimativo para este año, entre 180 y 200 integrantes. Es un número importante, es una inversión muy grande de la que hace Marumbá este año. Bueno, la edición anterior fueron los 50 años, esta última edición, y fue a cabo una puesta en escena por más de 250 integrantes, que fue una locura. Pero bueno, ameritaban los 50 años y toda la gente tenía ganas de volver a bailar. Muchos integrantes que ya no bailaban, y contamos con la primera reina, Lucie Pazzutti, que fue la primera reina de Marumbá, que en cada noche de carnaval de la edición 20-24, todo el que quiera participar, el que quiera bailar, tiene su lugar, su derecho. Yo creo que el cuerpo no importa porque se adecua el traje de acuerdo a lo que uno quiera bailar, a lo que uno se sienta cómodo. O sea, todos podemos bailar siempre, nosotros cuidando a cada uno de los integrantes y trabajando para que salgan bien cómodos y la gente y ellos disfruten cada noche. Trabajamos con diseñadores. Este año, Matías, nuestro diseñador, es correntino de Goya, y nos presentó la temática Marumbá Imperial, y bueno, nos encantó el tema. Vamos a pasar por las distintas dinastías de China, Corea, o sea, es una temática muy linda y que se puede trabajar mucho. Así que, bueno, nos encantó y bueno, Marumbá, el año que viene, en su edición 20-24, presentará ese tema, Marumbá Imperial. Trabajamos conjuntamente con la Comisión de Carnaval, que es municipal. Lo que nosotros recalcamos en esas noches de carnaval es un porcentaje que nos corresponde y con eso trabajamos. Todo el conjunto que trabaja en Marumbá es todo a donores, y bueno, trabajamos con lo que tenemos, reciclamos un montón de material, lo mismo que tenemos, y lo que compramos es con lo que nos va quedando de esas ediciones y el trabajo de hacer números de rifa, ventas, eventos, que eso nos ayuda también a solventar los gastos de último momento.